Y lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice así. Bienaventurado el hombre que haya la sabiduría y que obtiene la inteligencia, porque su ganancia es mejor que la ganancia de la plata y sus frutos más que el oro fin. Padre, gracias. Muchas gracias, Señor, por estas palabras. Gracias. Porque ellas son santas, son buenas, ¿verdad? Gracias. En el nombre de Jesús, amén. Ven, pueden sentarse. En esta tarde me ha tocado lo que es, podríamos decir, el colmo, ¿verdad? En casa de ver, ¿se quita de quién? De palos. ¿Se han escuchado eso? Así es. Y yo, ¿verdad? Ya ustedes saben que yo no soy médico. A veces me preguntan, miren, usted tiene una cuatiquita. Yo no tengo farmacia. Yo no tengo en serio, no se lo puedo indicar, pero no tengo farmacia. Entonces, hablando de la enseñanza de niños, en estas condiciones. Ay, ay, ay. ¿Cuántas nombrosas, Señor? Amén. Un aplauso. Entonces, bueno. Sí. Aleluya. 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 Soy galerista Ventura de Arias, mi pastor que es en Arias. Pertenecemos a Iglesias Misioneras, a San Juan Cristiano. Y estamos allí en Villa Milla, detrás de lo leo para servirte de manera incondicional. Amén. Vamos a hablar, entonces, de lo que es, cómo podemos enseñar a nuestros niños. De qué forma podemos enseñar a nuestros niños. Y si yo elegiría un maestro de escuela bíblica de niños. Levanten la mano, los maestros de escuela bíblica de niños. ¿Ok? Juan, Juan Juan Juan, excelente. Ahí está. Muy bien. Muy bien. ¿Su nombre es Juan Juan? Álex. Álex. ¿Qué edad que se trabaja? Yo trabajo de 10 a 13. De 10 a 13. Muy bien. ¿Y la hermana ya? A mí mejor es Raquel. ¿Raquel? Porque estoy trabajando en la edad de junta. ¿Aquí? En la edad de junta. Edades mezcladas. Que excelente. Bueno, decía Moambla que es importante la escuela bíblica de niños. No hay una cosa más intrusa que el niño. Más atrevida. Pero de otra manera, más perversa. Porque el niño es impulsivo. Y el niño todo le atrae. Nosotros, los seres humanos, porque tenemos un nivel de conocimiento o malvación. Hay personas que pueden ver por ahí una fiesta y ni miran para allá porque no le interesa. Ver un fuego tampoco le interesa el juego. Ver un novelaje tampoco le interesa. Lo que le interesa es que el niño no. El niño todo le atrae. Toda la huya, la excidencia, el color, el no color, todo. Entonces, el niño es especial. El niño es digno. Y trabajar con niños es lo más precioso que le puede pasar a cualquier persona. Pero, no todo el mundo puede trabajar con niños. Así es. Para trabajar con niños se necesitan dos cosas. Primero, usted tiene que tener el carisma. Y segundo, en la que sí, tener el conocimiento. Voy a contraponerme con el maestro. ¿Verdad? El conocimiento de la palabra. Mucha gente sabe palabras, pero no puede manejar un niño. ¿Sí? Porque con el niño se necesitan personas con cualidades específicas. Y cuando hablamos de esto, entonces, para yo hablar del niño, necesito hablar del maestro. Primero. ¿Eh? Necesito hablar del maestro. Entonces, cuando hablamos de cómo yo enseñar a los más pequeños, primero tengo que ver si yo puedo enseñar a los pequeños. Todo el que está aquí puede enseñar. Todo el que está aquí puede dar una palabra. Pero, ¿cuándo debe darla? ¿A quién se le debe dar la palabra? ¿Y cómo debe dar la palabra? ¿Sí? ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Y dónde la puedo dar? Entonces, cuando hablamos de enseñar a los niños, el maestro tiene que estar preparado. Preparado. Y me encantó mucho la disposición de nuestro maestro. ¿Sí? Nuestro maestro. Que supuso, gloria al Señor, porque es un maestro. Y cuando hablamos de eso, ¿la gloria de quién? De Dios. ¿Sí? Gloria al Señor. Cuando hablamos de eso, yo le pregunto, ¿un inconverso puede enseñar Biblia a un niño? No. Debe ser cristiano. ¿Eh? Todo el que me enseñan la palabra debe ser cristiano. Yo me convertí en una escuela bíblica de niños, como con 10 años. Wow. Y a partir de ahí, y mi primer mensaje fue una escuela bíblica de niños. ¿Verdad? Y si yo le digo a la mayoría, levanten la mano a los que se convirtieron en escuela bíblica de niños, muchos van a levantar la mano. O fueron, o tuvieron sus primeros pasos en la palabra de ser. Porque en mi casa ni eran católicos, ni eran apotólicos, ni eran romanos o dominicanos. ¿Nada? Para ser más, era un abujo y hechicero que otra cosa. Pero la palabra de una hermana que vivía, ¿verdad? Cerca de la casa de mi abuela, porque ni cerca de la casa de mi mamá, ella tenía un grupo de niños, ahí estaba yo a los 5 años, a los 6 años, y yo decía, que voy a ser cristiana como hija. ¿Cuántos vamos a hacer? Cuando hablamos de eso entonces, dicen la palabra del Señor en Romanos 2.21, antes que, de tener el privilegio de enseñar acerca de la palabra de Dios. Es un privilegio. Enseñar la palabra de Dios, no es que le salió a usted, es que Dios le eligió. Yo sé que muchas personas tienen un poquito de esta palabrita de que Dios eligió, pero la palabra dice que el Señor desde antes lo predestinó. Y hay otros teólogos por ahí, dicen que ya el Señor tenía el rey mío allá adentro, antes de que mi papá decidiera estar con mi mamá. Entonces lo digas pinto de nuevo. Bueno, eso son todas las cosas que, aplártanle al Señor, son todas las cosas que no ya son práticas, pero es así. Antes es un privilegio y es necesario, ay Dios mío, haber nacido de nuevo. Es necesario haber nacido de nuevo para nosotros poder enseñarle a mí. O sea, que aquellos hermanos que están en la iglesia, pero que no han nacido de nuevo, porque hay muchos hermanos que están en la iglesia, pero no han nacido de nuevo, aquellos hermanos no pueden enseñar. Porque decía el maestro que para enseñar necesitamos al Espíritu Santo, porque le dijo a Felipe, vea ya, que hay una necesidad, aunque no le explicó la necesidad. O sea, el Espíritu Santo nos dirige y los nacidos son los que tienen el Espíritu Santo. O sea, pastores que están ahí líderes, un hermano que sea carnal, que no haya nacido, no puede enseñar un líder. Pero si hay tantos problemas, o maestro de escuela bíblica de niños, que hasta violaciones han salido. ¿Cuánto le daban el Señor? Porque el que nació de nuevo, difícilmente dañe niños. El maestro debe saber, no solamente si es cristiano o tienes el Espíritu Santo, sino necesita saber si puede enseñar. Yo tengo que saber si puedo enseñar, porque no es lo mismo. Yo hablo de Felipe para los adultos, que hablo de Felipe para los niños de tres años, siete años, nueve años, doce años. Tengo que darlo de forma, no solamente dinámica, tengo que darlo de forma diferente para que me pueda entender. Mis palabras no pueden ser las mismas. O sea, no me cuesta a mí nada más ser cristiano. Fue la palabra que convirtió, y es bueno. ¿Pero puede enseñar a los niños? ¿Quién es el Espíritu Santo, pero crees que puede enseñar? ¿Eh? Y decía el pastor, que Dios te hace maestro, desde muy temprano. ¿Tienes tú las habilidades para ser maestro? ¿Tienes las habilidades para ser maestro? Porque simplemente no es querer enseñar. Cuando nosotros entonces queremos enseñar, ¿hay maestros seculares aquí? No hay maestros seculares. Ah, tienes una maestra secular. Cuando hablamos de habilidades, aquel que quiere enseñar de manera secular, se prepara primero. ¿Eh? Dios te eligió, yo quiero ser educadora en ciencias sociales, yo me preparo en ciencias sociales, para yo tener esta habilidad. ¿Eh? Yo quiero enseñar a los niños, tengo que tener, tengo que prepararme para tener la habilidad de hablarles, no de Génesis, sino de Apocalipsis. Aleluya, ¿cuánto le ha dado? Que poca parte se le predica a los niños sobre eso, ¿verdad? Inicia aquí. Vamos a ver. Cuando dice la palabra del Señor, ¿vamos a ver si da? Este es el orden de ayuda, no se preocupe. Tengo yo esas habilidades. Cuando hablamos de esa habilidad, dice en Romanos 12, de manera que teniendo diferentes tonos, según la gracia que nos fue dada o estada, sí, de profecía, úsese conforme a la misma, o si fuera de servicio o en servir, o si fuera de enseñar o enseñar. Hay personas que creen que son todólogos. 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 Que yo le daba el asunto utilíte en la iglesia, pero aunque usted sea un utilíte o sea un todólogo, hay una habilidad que la que usted viene a desarrollar. Se destaca más. Usted puede, se destaca de ese valor. ¿Verdad? Yo puedo ser de todo aquí, pero lo que yo hago mejor es tocar el piano. O lo que yo hago mejor es agarrar entonces el micrófono. Yo tengo que entender, los líderes tienen que entender cuál es su habilidad que tiene y dónde ha sido su desarrollo aquí en la palabra. Tengo yo el deseo porque hay personas que son cristianas, son llamadas, tienen el Espíritu Santo, tienen la habilidad, pero tienen el deseo. Levanten la mano lo que les gusta enseñarles a los niños. Son muy pocos, hermanos. Y personas que tienen habilidades, no les gustan. O sea, no significa porque yo no tengo, tengo la habilidad que yo tengo que hacerlo. Dice Felipe C2-13. Porque Dios es el que pone en vosotros, ¿qué? El querer como él. Como el hacer. Por su buena. Entonces tiene que analizarse. Tiene que analizarse. Porque el Espíritu Santo me dice a mí, si yo tengo o puedo, ahora cuando usted dice que no, el Espíritu no es para usted, porque ya Dios tiene otra cosa para usted. ¿Quién tiene que ser el maestro? ¿Amar a quién? A los estudiantes. El que no ama a los niños, no puede enseñar a un niño. El que no soporta a un muchacho, no puede enseñarle a un muchacho. El que no aporta a los muchachos, ni que le pongan la mano, ni que le jagan por un lado, ni tirarse al suelo, no puede enseñar. Estos maestros de niños, miren, el Jesucristo dice que viene y te viene a buscar. Tienes que decírselo con gracia. Sin embargo, el maestro de niños tiene que tirarse en el suelo, no puede vestirse igual que el maestro es grande. Tiene que ponerse ropa diferente. Levante la mano y a la vez. Aleluya. Y salió Jesús, que vio la gran multitud, tuvo compasión de ella, porque eran como ovejas que no tenían pastor y comenzó a enseñarle muchas cosas. Jesús amaba o ama al ser humano. Y en ese momento, el amor de Jesús por ello, les hacía el enseñarle. El amor que tú tienes a esos niños, te hace el enseñarle. Yo estoy segura que los niños llegaron primero que todos los adultos. Siempre llegaron primero. No importa la actividad de quien sea, ellos están sentados, alán, tienen que decirle, no, no, vente, muchachos, yo te curto para pareja y para adultos. Entonces, ¿qué hace la diferencia? Que yo ame mi alumno, no que me canse. No, pastor, eso no es para mí. Yo estoy aquí, porque ellos no se pongan a otro, yo no puedo hacer esto. Si usted no lo ama, suéltelo, dígame. Porque va a hacer daño, no va a enseñar adecuadamente. ¿Aman ustedes a los niños, a los maestros de niños? Sí. La palabra amor, como la describe la Biblia, es que todo lo sufre, todo lo soporta, todo lo espera. El amor no se cansa, el amor no se jacta, el amor siempre, ¿qué hace? Se tira por el suelo para que tú lo pases por encima. O sea, que el maestro de niños tiene que tener esas condiciones. ¿Ok? De amar al niño, no importa cómo sea, te esfuerzas tú para ser fiel en eso. ¿Te esfuerzas tú para ser fiel en el ministerio de niños? ¿Eh? Lo que has oído antes, muchos testigos, esto te encargo, encargo a hombres fieles que sean ilorios para enseñar también a otros. ¿Qué dice entonces Pablo Timoteo en segunda, dos, dos? Esto es difícil, sobre todo tan fácil, y que si esto es un padre no hay tira de la palabra. ¡No! ¿Eh? ¿Me esfuerzo yo, me esfuerzo yo por enseñar a esos niños o cumplo yo con un cargo que me pusieron en la iglesia? Porque no hay más nadie y aquí estoy yo. ¿Me esfuerzo yo? Un buen maestro de escuela bíblica dominical de niños. No puede olvidar cinco cosas específicas que le tengo aquí. Usted no puede venir a la clase hacia la calle vaquero. Usted tiene que preparar con antelación su clase. Y eso es lo que no le pasa en el Evangelio, hermano. Yo le vi un maestro de mi iglesia que dice yo necesito el material que va a trabajar por lo menos quince días antes o tres semanas antes para preparar el material. Muchas personas que tienen habilidades y tienen una cosita así de conocimiento cogen una noche antes o dos horas antes. Preparar primero. Ay Dios mío. Con mucha antelación a la clase orar delante de Dios para recibir los alumnos porque así mismo como el pastor recibe la iglesia muchos hermanos con situaciones hay niños igual con muchas. Ay hermana la maestra que está allá atrás. ¿Ustedes de qué nivel? Primario. Primario. Perdón, niños son esos muchachos. Cuando esos muchachos llegan a clase ¿cómo llegan ellos? ¿Cómo llegan ellos? Después del recreo ellos cogen el cogen el cogen cogen el cogen el cogen Pero ellos llegan pacíficos a la primera hora pero después del recreo Pero no es uno que llega como con sueño otro con hambre otro con que se le pegue Cuando los niños llegan a clase llevan con circunstancias que yo por eso tengo que prepararme no a lo loco tener cuidado ¿Por qué razón? Porque puedo dañar entonces lo que el Señor me ha dado porque muchas veces decía el maestro el pastor que cuando queremos enseñar queremos enseñarlo a mi manera y a mi forma sin tener en cuenta quién yo tengo delante y la condición que tiene ese niño ¿Ok? ¿Debo usar qué? ¿Un atuendo? ¿Yo no puedo dar una clase de niño como el que te traje? No No, es un rincón de ropa flexible ropa de colores sencillos colores pálidos colores dulces ¿Eh? Ropa que usted pueda moverse y pueda facilitar el movimiento para ellos Cuando usted va a dar clase de niño tiene que aprovechar bien el tiempo el tiempo para los niños no es igual que el tiempo para los adultos y debe hacer un cronograma ¿Qué es eso? Un cronograma Vamos a ver ¿Qué es el cronograma? Dos Ah, la maestra Vamos Nosotros en un lado le hicimos una planificación de todo lo que vamos a dar hoy día Porque el maestro tiene la figura planificación de la atención 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 porque el niño puede ver que la maestra no domine el contenido Entonces tenemos que planificar todo lo que nos vamos a dar Incluso si se planifica una semana completa o un mes completo para que la maestra para que la maestra se pueda alucinar ese tema si no sacas de la atención Correcto ¡Eh! ¡Lleven día a la maestra! ¡Amén! Su cronograma o planificación de la clase Ustedes dirán que lo que estoy hablando es secular es secular eso está aquí escrito ¿Eh? Debo preparar mi clase hacer una planificación y si usted no sabe hacer una planificación tener objetivos para esa clase tema específico para esa clase tener herramientas didácticas tener métodos de enseñanza y saber cómo va a evaluar esos muchachos ¿Estás hablando en chino? No Eso es planificación ¿Eh? Lo que estamos hablando es planificación Un buen maestro tiene que tener sentido del humor porque antes de lo evangélico era un sueño un maestro tiene que ser medio charlatán no se pertene mi maestro quiero decir que tiene que ser sonriente tiene que ser irse de todo hacer cuentos hacer qué vamos a poner hacer dramas tiene que brincar tiene que saltar un maestro de cuadro brinca de niño no puede estar así parado no tiene que hacer que el niño se ríe y que le guste porque los niños dependiendo de la edad se le van a dormir o se van a cansar y se van a doblar así y ustedes hablando y el niño mire y ustedes dicen que aburrido aburrido muchos niños no vienen a escuelas brinca porque son aburridos y otros vienen solamente por el dulce no es así y ya no quieren venta como antes eso es de mi tiempo una venta que se daba ahora hay que darle pizza hay que darle palomitas refrescos hoteles eso es lo mismo que antes el maestro tiene que ser justo sin tener favoritismo porque ahora va a haber un niño que luego yo le voy a explicar que va a tener una circunstancia diferente al otro una conducta una crianza y entonces usted va a querer más a Pedrito que Pedrito es más tranquilo pero entonces aquel muchacho aguante que es terrible que me rompa la silla que se paga yo lo aísmo el maestro no puede tener esa facilidad yo recuerdo que una vez yo daba clase en un colegio uno estudia uno hace de todo hice un chico curso listaste en un colegio y había un niño hermano miren que yo no lo soportaba ese muchacho yo tenía que arrepentirme cada rato porque no en serio no lo aguantaba ese niño porque ese niño hasta golpe me daba me sacaba de piso me sacaba de piso y déjenme decirle que yo dejé el trabajo por el niño ¿cuántas bolas a Dios? lo ve el señor no aguanto eso va a ser mucho con la escuela no aguanto yo me equivoqué esto no lo mío va a seguir como en medicina esto no lo mío dar clase usted tiene que tener cuidado con tener favoritismo tiene que mostrar interés por el alumno interés por el alumno como los pastores en otros concilios otras denominaciones le llaman pastor de niños ministerio de niños pastor de damas pastor de jóvenes ¿ok? o maestro como le quieran llamar usted tiene un ministerio de cuidar esas soñitas tan terrible en este tiempo que el señor le ha dado tener cuidado con el interés que tiene si usted no piensa en sus niños ni en el día ni en la noche ni lo tiene pendiente durante la semana solo en clase usted es un maestro de niños escúchenme lo que estoy diciendo tiene que pensar de ese muchacho todo el tiempo todo el tiempo de que forma usted va a manejar a ese que es terrible tener ese interés un buen maestro de niños cuando enseña el tema lo hace interesante ya más atención tal tarde varón usted que maestro de niños cuando no hable de otra persona usted sabe ¿por qué se se pierde varón? vamos a ver ¿de qué forma usted hablaría de trabajar con 11? de 10 a 3 de 10 a 3 si la hermana trabaja con todos venga acá mi mamá trabaja con todos yo voy a ver cómo usted hace eso vamos a hablar del Arca de Noé el Arca de Noé el Arca de Noé 30 segundos tiene usted para que me le enseñe esos niños que están ahí 30 segundos tiene usted para que me le enseñe esos niños vamos a ver ¿sí? ¿sí? el Arca de Noé ¿cómo están todos? Dios bendiga los tambores yo me alegro mucho que hagan venido el Arca de Noé el Arca de Noé el Arca de Noé el Arca de Noé déjame 30 segundos si los niños inquietos por favor necesito de tranquilicen hoy Bueno, Dios bendiga nuevamente Hoy vamos a hablar del tema El acta de muerte Vemos como el Señor preparó A Noé Noé es un ejemplo que era una persona Que el Señor Encontró gracia Gracias, hermano 30 segundos Dios le bendiga a mis niños ¿Cómo están? En el día de hoy tenemos un tema súper interesante El cual es el acta de Noé A ver, alguno de ustedes ¿Qué de ustedes conocen sobre el acta de Noé? Bueno, que era un barco Que entraron muchos animales El niño es un barco Si me pongo a evaluar Evaluarlos a ellos Van a encontrar muchas diferencias ¿Ok? Pero el maestro de por sí Tiene cualidades Que él puede hacer que su clase Sea dinámica, divertida e interesante ¿Ok? Y cuando tú involucras al estudiante O a los niños Entonces ellos se hacen más El niño puede estar allá en Berlín Y cuando ustedes preguntan ¡Claro! ¿Eh? Oh, sí Entonces la persona viene aquí Viene donde ti Cuando tú lo involucras En la academia Que tú no es la interesante ¿Eh? Cuando hablamos de un buen maestro De escuela única de niños Tiene que tener responsabilidad ¿Ok? A una buena labor Los maestros de escuela única de niños No pueden ser como los maestros ¡Ay! No pueden ser eso Como los maestros comunes No pueden ser impuntuales Los niños llegan primero No Porque el niño Llega primero Y el maestro Debe estar En su clase A la hora Es un peligro Cuando un maestro Es irresponsable Porque de la misma forma El niño también Pierde su sentido De lo que va a aprender Y lo que el niño dice Yo quiero ser como mi maestro Yo quiero ser como usted, profe A mí me gusta como es usted Y si usted es un irresponsable Que ni tiene el libro Que llega temprano Que ni sabe qué ¿En qué quedamos la otra semana? Ustedes saben Porque yo no recuerdo Todo lo que hablaba Ahí se trite Muy triste Para ser maestro de niños El maestro de niños Tiene que tener cuidado Para no ser tropiezo Y específicamente Porque trabaja Con niños inconversos Cuando digo niños inconversos Quiere decir Con familias Que tienen familias Terribles De todo tipo Y cuando yo entonces No me preparo Ni soy responsable Puedo llevar Más daño De que ese niño Tiene En su casa En su calle Y en su sociedad Cuidado Los míos Con no prestarle Atención A la salvación Del mismo Ejemplo La mayoría De las iglesias No sé si pasa En este concilio Los niños No están en lista No son miembros De la iglesia No son miembros La mayoría Sin embargo De haberme un listado De niños Bueno, mire Que le hago mucho Que el concilio Cuando era presidente De la salvación De niños Tiene que decirme Cuántos niños Tiene usted En su iglesia No, porque eso No se registra ¿Cómo que no? Eso es importante Registrar Porque ellos son Parte de la Salvación Entonces Cuando hablamos De ser maestro De niños No estamos hablando De cualquier cosa Estamos hablando De algo muy importante Un maestro ¿Verdad? Eso está Mateo 18 Pero un maestro Puede impedir Que un niño Acepte A Jesús ¿Sabes? Que usted puede ser Un obstáculo Para que la forma Que usted tiene Y como usted maneja A ese muchacho Esos pelicones Que usted le da A esos balones de oreja Que lo bajan por un brazo Y que le amenazan Y decirte Sí, que me encantó No lo voy a hacer Te voy a sacar De la iglesia Digo que no hace eso Que usted lo hace Un buen maestro De niños Tiene que ser Consciente Hermano La gente que tiene Problemas mentales Pastor Escuchen El hermano Que tiene Problemas mentales Emocionales Que es como Medio loco Epipolar Un día sí Y un día no No puede trabajar Con niños Se necesita Una persona Consciente De lo que está Haciendo Consciente De su trabajo Y consciente De su responsabilidad Porque el maestro El niño Tiene que ser Dirigente Mío Porque es un ministerio Que Dios Puesto en su mano Según el versículo 12 La labor De este maestro Es enseñar A los futuros Pastores Evangelista Yo en mi vida Yo quería casar Pero era Con un evangélico Porque mi mamá Sufría mucho Mi papá Era muy mujer Y bebedor Yo te sabe Y el señor Me iba a casar Con un evangélico Era porque yo Quería que fuera bueno Que no bebiera Y no era mujer Pero jamás me imaginé Que iba a ser esposa De pastor Cuando me convertí En una iglesia De niños Usted no se imagina El potencial Que Dios Le ha entregado En sus manos Un potencial Terrible Para la gloria Y espera de Dios El maestro No puede tener Intereses egoístas El maestro Tiene que ver Lo que Dios Le ha puesto En su mano Mirar más allá De lo que tiene Delante Un buen maestro Está lleno de quien De la presencia De Dios Para que abra El lengua Dios mío Con los niños Para que sienta El fuego Y el Espíritu Santo De Dios El maestro De niños O adolescente Se prepara Espiritualmente Si usted sabe Que tiene una debilidad Que todavía usted No tiene esa capacidad No tiene esa capacidad espiritual Para poder enseñarle A otro El Espíritu Oiga El Espíritu Porque Jesús Dijo Mandaré El Espíritu Santo Mandaré El Consorador Y este trabajo Y Él le va a dar testimonio De lo que tienen que hacer De quien soy yo Si usted sabe Que usted está mal Delante de la presencia Del Señor Su preparación espiritual No está buena Pero no se le va a enseñar Primero Espiritualmente Arregrese Y decía el Pastor Ore Importante la oración El ayuno El testimonio La lectura comprensiva De la palabra del Señor Lectura comprensiva Analítica Y aplicarla Primero A mi vida Primero Comprendo Ya que alguien Que se lo enseñe Alguien se lo enseñó El Espíritu Santo Me guía Luego que yo comprendo Analizo Por eso muchas personas Porque no comprenden No analizan Lo que están haciendo Lo hacen a los locos Se llevan El Señor Dice Señor Abre tu boca Que Dios te la llenaría Yo sé mucha gente Que están maldiciendo Porque no saben De qué Lo que es Yo ahora estaba diciendo Cuando Dios Abrir su boca El maestro de niños Debe conocer Debe conocer No de manera detallada Pero por lo menos Tener nociones Sobre el desarrollo Cognitivo De un niño Vamos a ver Que es desarrollo Cognitivo Que es desarrollo Cognitivo Que es cognitivo A maestra Cuando hablamos de cognitivo Estamos a mano De él saber El conocimiento Que debe de entender Los argumentos Que tú tienes que tener Un niño ¿Cómo viene al mundo? Sin nada Viene al mundo Ahora El niño Tiene habilidades O tiene herramientas En su célula En su jefe Que va a desarrollar Su nivel cognitivo De forma diferente A otro Va a tener En sus genes Lo que decía La maestra Maestra ¿Cómo es su nombre? Nadie 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 Por eso usted va a ver Que Perla Y Teresa Que tienen ambas Cinco años No aprenden De la misma forma Porque sus genes O su estructura Vienen con ella Adelida De qué forma Yo voy a aprender Y eso viene Desde más para allá Desde mi Tatara 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 Y tiene que ver Con el ambiente Que yo tengo ¿Ok? El ambiente Lo que yo traigo En mis genes Y el ambiente Que yo tengo ¿Ok? Yo tengo que saber Cómo ese niño Aprende O puede aprender Y debo saber Qué nivel Tiene cada niño Como el maestro ¿Quién sabe El arte de noven? Está midiendo Su desarrollo Comunitivo ¿Qué sabe Del arte? ¿Y hasta dónde sabe? Para entonces Yo saber De qué forma Puedo enseñarle Al niño ¿Hasta ahí ¿Están conmigo? Esto lo estudió Un hombre llamado Piaget ¿Quién hizo él? Eso es el psicólogo Mi esposo es psicólogo Terapia familiar Y neuropsicología educativa Yo soy médico pediatra Terapia sexual Y terapia de pareja ¿Ok? Pero he aprendido Mucho con él Cuando hablamos entonces De este Piaget Él dice Que cada niño Tiene Un nivel De aprendizaje O desarrollo En su saber Dependiendo De su edad Nosotros Los evangélicos Pentecostales Tenemos una escuela bíblica Niños de un año De tres años De cinco De siete De nueve De once Catorce Y hasta dieciséis Diga conmigo Qué locura Qué locura Qué locura Porque no es lo mismo No podemos manejarlo igual No sé Los niños Él lo definió De esta forma Él dice Que el niño Tiene un desarrollo Que empieza En su nacimiento Hasta los dos años Que le llama Sensoro motor O sensorio motor ¿Qué quiere decir? Que su parte motora Motora Va de ir acorde Con sus cinco sentidos ¿Ok? Con sus cinco sentidos Y el desarrollo De su cerebro El desarrollo El desarrollo De un cerebro De un niño Se hace De manera ya Normal Hasta el año De edad Pero hasta los cinco años Su conocimiento O de sus células Neuronales Me voy más para abajo Me voy a platanar Del cerebro De la masa del cerebro Hasta los cinco años ¿Qué hace esto niño? Que a esa edad Comienza lo que se le llama Un estado prelingüístico Un niño De un año y medio De dos años Que no habla bien De qué forma Ni entiende bien Usted le va a enseñar La creación del mundo Ahí es que vamos Ahí es que queremos llegar Y yo tengo ¿Cuántos minutos Me quedan? Veinte horas ¿Verdad? Ahí es que quiero llegar Un niño A esa edad No tiene El mismo nivel De incorporación A la clase Que un niño De siete años Por eso Que va a tener Varios niños De diferentes Edades Y usted va a ver Que tiene dos años En su mundo Con un papel El que tiene cinco Pequitando al otro Y el que tiene ocho Tiene nueve ¿Verdad? Porque su nivel De conocimiento Es diferente Entonces Yo no puedo Medicar todos esos niños Juntos ¿Verdad? Porque no voy a enseñar De manera adecuada A lo que el niño lleva ¿Verdad? Esos niños ¿Cómo aprenden? ¿Por qué razón? Porque los niños De esta edad Ellos son egocéntricos Solamente Decirte que Ellos quieren Que los carguen Que les den comida Que les den besitos Que les den abrazos Ellos no saben Que tú tienes Otras cosas que hacer O tienes otros niños Ellos quieren Todas Cien por ciento De la Atención Un niño O un maestro De escuela bíblica De niños De dos a cinco No puede ser el maestro De escuela bíblica De siete a nueve De otra cosa Señor Porque todos Se pueden enseñar Si usted quiere enseñarle Tiene que saber Con quién está trabajando ¿Quién es? Conoce Tú el hijo ¿Lo que te dicen? Que conoce El diablo Si tú conoces El diablo Lo va a ver Si tú conoces La edad Que te estás trabajando Entonces tú vas A tener La facilidad Para enseñarle Esos niños Pequeñitos Así Ellos de esta manera Hay una palabra Que le llaman Que ellos rependen Ellos aprenden Por repetición Pero no razonan Por eso usted va a ver Que usted le va a decir Usted dice Di puerta Puerta Di silla 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 Y le preguntan ¿Cuál es la silla? No se habla ¿Ese? ¿Ese? Entonces yo tengo que saber Hay niños que tengo mano Para ver De qué forma Ya les voy a enseñar La palabra ¿Eh? Hay otro Hombre de niños Y es de edad Que le llaman De 2 a 7 años Estos niños Tienen un tema Un tema Pero un concepto No es técnico Que le llaman Preoperacional En cuando comienzan Es que hacen Pequeñas operaciones La maestra Que hay en nivel primario ¿Sabes? Pequeñas operaciones Un niño de 1 año No te puede a ti Hacer un elefante Pero es un niño De 4 años Y 5 años Si te lo puede hacer ¿Eh? Cuando ellos comienzan A elaborar Estos niños Tienen entonces Lo que llaman Una función simbólica Que ellos miran Que ellos miran Ellos aprenden Por Ver Lo que decía El maestro Mirando Si tú le dices Vamos a hacer Un elefante Le enseña El elefante Ellos hacen El elefante En esta presentación Ellos tienen Un preconcepto Pero no saben Tampoco Directamente Lo que están haciendo Si yo lo voy a enseñar Entonces A un niño De 5 años Es difícil Escribir libro Para niños ¿Estás bien? Porque tienen que dedicarle Las tareas Para cada edad Y el lenguaje De llevarle el tema Entonces Para la edad De Luis Por eso Hay muchos maestros Que lo que tienen Es la Biblia La Biblia Yo la amo Y amo Muchísimas traducciones De la Biblia ¿Eh? Pero usted tiene que saber Que libro Está utilizando De que forma Usted está enseñando Génesis A estos niños De 2 a 7 años Porque estos niños Ellos tienen Pre-concepto Aprenden De manera simple Por asimilación Les quiero decir Porque ellos Lo que hacen Es que hacen Lo que tú haces Y que su lenguaje No es tan bueno Ni tan claro Y tengo que entender De que manera Se lo voy a llevar Hasta ahí están conmigo Amén Estos niños No son Nosotros queremos a veces Y los padres También lo hacen Con los muchachos Yo te he dicho Yo lo que dije A ti Que te quedaras sentado Te dije Que te sentaras Y que tú me oyes Es que el niño De cenar No escucha Como te escucha Pero yo te enseñe eso Pero que no tiene Esa capacidad Él puede en momentos Pero no guarda Esos conceptos Ni razones Esos conceptos Tenemos otra edad Que es de 7 a 11 años Ya es fácil Es buena Que es Entonces cuando ellos Tienen conceptos Comienzan a tener Los conceptos más claros Para yo enseñar El arca de Noé En este niño Estos niños Lo que hacen Es que se le invierte Y se le presentan Operaciones Ya hechas Vamos a dar una clase Para niños De 7 a 11 años Aquí ¿Usted cree Que este es el salón Para ayudar a una clase De 7 a 8 años? No No puedo Porque lo que el niño Está mirando Son sillas Y cuando usted le habla Al niño Mira Tú no sabes Que Jesús Le pusieron una cruz Y le pusieron un cabo A esos niños Ya son niños Que hacen preguntas Y quieren respuestas claras Respuestas claras Yo tengo que tener cuidado Como le enseño Esos niños Ellos guardan ya Argumentos Y forman su propia Estructura Y razonamiento Ya usted tiene un niño De 7 a 11 años Y ese niño Dice que a ese niño Yo puedo decirle Mira Ve a tu casa Y investigame ¿De qué forma Tu mamá Hace un muro de guandule? Sin embargo A un niño De 3 años Menos de 5 años Usted le dice Investigamos Cómo se hace Un muro de guandule Y el niño Va a llegar Mami A mí me dijeron Que es muro de guandule ¿Qué? Que es muro de guandule Porque no tiene ese nivel Toda esa capacidad De razón a mí Tenemos los niños Ya que son Esa edad formal A partir de los 12 años Que son los adolescentes Esos adolescentes Prácticamente son Como adultos Que hay que tener cuidado Nosotros Esos adolescentes A ellos les gusta Que los traten Como adolescentes Un niño de 12 años No le puede estar Con uno de 7 ¿Verdad que no? Sin embargo Nosotros los traemos A todos juntos Estos niños Buscan resultados Objetivos Ya ese es el niño Que te va a decir A ti ¿Qué? ¿Y por qué Jesús Se dejó matar? Ah, por Jesús Si soy yo Mira, yo soy yo ¿Cómo se puede hacer Que te va a decir Contra con él? Porque ya se ha ido En la zona ¿Cómo? Que el Espíritu Santo Bajó a un bebé María Y la preñó A mí no me enseñaron eso Entonces me decía A un niño Y el niño no le repite El Espíritu Santo Preñó a María Pero a uno de 12 Tienen que decirle ¿Cómo es el Espíritu Santo? No es lo mismo Explicarle En una clase A un niño De 5 años Que a un niño Mayor Ya de 12 años Con una tercera infancia O segunda infancia ¿Ok? Y a esos niños Les encanta Que la cosa Se lo hagan Para su edad Que ellos forman Hipótesis Hipótesis ¿Cómo es la palabra? Hipótesis O ellos son hipotéticos ¿Qué quiere decir esto? Que ellos mismos Deciden su resultado Me encanta a mí Trabajar con adolescentes Más que con chiquitos Porque los adolescentes En un sentido Son un poco más fácil En un sentido Entonces Cuando nosotros Vamos a trabajar Con el salón de clases Yo lamento no tener Aquí el powerpoint Pastores Escúchenme Líderes Yo sé que no vuelvo Más para acá Esto Para clase Esto hay que decorarlo Cuando empiezas La clase de niño Hay que hacer Como si fuera Un salón O allá O el teatro nacional Bájatelo Súbatelo Porque nosotros Queremos dar Clase de niño En estas condiciones Y los niños Ahí se duermen Si es un salón de clases Para niños De 3 a 5 años Vamos a ver ¿Quién me ayuda? Salón de clases Para niños De 3 a 5 años Ya yo le dije ¿De qué forma Por el día? De 3 a 5 años ¿Cómo salía El salón de clases? Haciéndole Figuras Muy bien Colores Decorativos Si vamos a hablar Del arca de Noé Cuando esos niños Lleguen aquí Ellos tienen que encontrarse Con un arca Un barco Ahí Y eso va a llamar Su interés Un barco ¿Y qué es esto? Cuando los niños Entren Se van a sentir Como adecuados Lo que le van a dar Pero los que no sientan Ahí Miren El arca de Noé Ya ustedes saben Miren Y esos mujeres Los murieron ¿Sí? Cabeceando ¿Eh? El salón de clases Tienen que estar preparados Y algo que tienen Las iglesias Aunque yo escuché Que Juan dijo Que esta iglesia no Que trabaja con los niños Tiene un ministerio hermoso Es que no invierte Y los niños Un aplauso El señor No invierte Las iglesias No pueden invertir Usted no puede dar Una clase de niños Así Vacía Tiene que preparar El ambiente Y usted tiene que Tiene que vestirse Del ojo Y tiene que vestirse Del ojo Y tiene que vestirse De David Y tiene que vestirse De Goliath Y tiene que ser Noé Entonces por sonar ¿Eh? Y venir con todo eso O sea A veces mucha gente Llama eso Contanalidad O carnalidad No Es como nuestros niños Deben de aprender Y el salón De clase que tenemos El que todo el mundo Tiene En la mayoría De las iglesias Las iglesias Ahora tienen Y llaman el ministerio De niños Y tienen Un salón Para los niños Con huevo Para niños Asiento Para niños Para nosotros ¿Qué es? Son tres Con un angélico Grande Maduro Con un año De siete Dos horas Y esa silla Dura Y que te coloque Ahí No El niño Sus clases Tienen que ser Con actividades Y un niño De dos años O tres años No puede durar Más de una hora Sentado Su sistema Su desarrollo No se nos permite A niños parar Se pone mano A tocar Los niños Menores De once años También son así Difícilmente Se mantengan tranquilos Sus actividades Tienen que ser Afines A su Edad Y el salón Debe estar preparado Adecuado No a la iglesia Sino a las clases Que se va a dar ¿Qué quiere decir eso? Planificación Que cada semana Yo tengo que preparar Mi ambiente Yo tengo que preparar Y ella lo que le llama Que es La enseñanza Metódica Y didáctica Yo tengo que saber Y cuando trabajan Con los adolescentes Que tú trabajas Con preadolescencia De nueve a once De diez a trece De diez a trece Y tú trabajas Con adolescente Entrando A la adolescencia Lo que es Lo normal Porque a partir De los trece años Según Lo que es La unicel Pero ya a partir De los nueve años Comienza una preadolescencia Porque comienza Los desarrollos Que los niños Tienen comunes Y normales Biológicos Hormonales Y físicos Y psicológicos Entonces El maestro Tiene que reunirse Con el pastor Último pastor Reunirse con el pastor Y pedirle Las herramientas Que necesita Voy a cumplir Lo que estoy diciendo Herramientas Que necesita Porque el maestro No puede trabajar Con una biblia pelada Porque el niño No aprende así Hay que gastar Y hay iglesias Que tienen ya Su local Voy a llamarle Iglesia de niños Preparada Que cuando el niño El niño quiere venir A la iglesia Voy para el culto Voy para el culto Porque el niño Quiere estar en un ambiente Que conoce Pero cuando dice Que venga para la iglesia Miren hermano Los que menos vienen A la escuela bíblica Son los hijos Dramatínicos Pero no es Oiga esto No es Porque el niño Está cansado De venir a la iglesia Con la mamá Y se está Si te vas Puedes llegar a la casa Y ya tú sabes Que te golpeas Cuando el niño Viene A la iglesia Al culto del niño ¿Dónde viene? Al mismo lugar Que él entiende Que es un castigo Ese mismo ambiente Que tiene Entonces yo Como maestra De la escuela bíblica De este niño Tengo que cambiar Y hacer que el niño Quiera ir A la iglesia Conmigo Entonces Los maestros Tienen que reunirse Con los pastores Con los diátonos Con la mayoría general Porque la clase Que yo tengo Hoy Es esta ¿Yo también te entiendo? Y yo necesito Enseñarle al niño De qué forma Fue que la burra ¿Cómo fue que la burra? No, pero yo tengo Que enseñarle a él Para que lo vea Entonces nosotros Como maestros Debemos darle La importancia A lo que Dios Ha puesto En nuestras manos Tú no eres Cualquier cosa Porque a veces El maestro De adulto Que fue Al instituto bíblico Que estudió Teología Que hizo maestría Que hizo doctorado Que tiene que ser Cuántas versiones Que cuantos diccionarios Que le enseñan No Tú eres maestro De aquellos Que van a enseñar A otros A esos pequeños niños Yo soy un ejemplo De él La niñez Tiene múltiples factores De enseñanza Y aprendizaje Y yo entonces Debo de dar La mano Con esa enseñanza Para que haya Un aprendizaje Yo puedo enseñar Decía el pastor Que la buena palabra O la buena enseñanza Entonces hay mala enseñanza De verbo De niños también Y mal aprendizaje De niños también Ya Todo lo que yo hago Lo enseño ¿Qué sabías? Que yo enseño Todo lo que hago Pero lo que yo estoy haciendo Lo estoy dando De manera correcta Para que tenga El aprendizaje adecuado Y que algo me dijo Amén Dígame Amén A los niños Se les motiva Estoy casi concluyendo Se les motiva ¿De qué forma Tu motiva A un niño De 12 años Para que venga a clase Cuando el niño Lo hace bien? Para eso hay premios ¿Eh? Para eso hay premios Son los premios Que se dan ¿Sí? Y nosotros Tenemos que entender Que eso no es Venderle la palabra Es que los niños Tienen esa parte De motivación Donde se recompensan Por las cosas buenas O por la buena enseñanza Que tuvo O por la participación En el niño La enseñanza Es integral La formación Del niño ¿Dónde comienza? En la casa En la antigüedad En la antigüedad Se enseñaba En la casa Y iban a los sacerdotes ¿Verdad? Pero iban a los sacerdotes En un momento Al maestro Que le decía Quizá algo Que debían de aprender Pero los responsables ¿Eran quién? En la casa En la casa Estaban las primeras enseñanzas Pero si usted Tiene niños Inconversos ¿Dónde su niño No tiene una casa Que le enseñe Que Jesús murió En la cruz Y que debemos Hacerlo valiente Para llegar al cielo No Entonces usted Es responsable De darle esa enseñanza A la niña A lo que al niño Para que continúe En su casa ¿Ya lo voy a decir? Continúe en su casa Y siempre recuerdo Un testimonio De una niña De cuatro años Que tenía su madre Con un cáncer Y el tema De la maestra Es Jesús Sana a los enfermos Jesús sana a los enfermos Y cuando la maestra Da su clase dinámica Aplica Salta Le enseñan a los niños Que cuando oramos No importa la enfermedad Que tú tengas Le enseñó así Cuatro años Jesús sana Cuando llegó a la casita La niña A la casa de su mamá Va a los de su mamá Y dice Mami Jesús sana a los enfermos Yo voy a orar con ti La mamá Con una niña Ella dice Sí La niña Le tocó Y cuando termina Ahora dice Ya está sana ¿No te cree que pasó? Se está con la señora Se fue cáncer Usted es responsable De enseñarle a esos niños Sin conversos La verdad Para llevar a su palabra Si usted no se prepara Y no le enseña bien El niño no va a tener La habilidad Para enseñar a su familia Le den un aplauso Al señor Bien Por qué le contamos Dios mío La formación Debe ser continua En los niños Y sistemática Si usted da una clase Para hablar Sobre Vamos a hablar Vamos a ponerle El tema largo Vamos a hablar De Pablo Contable a la cárcel ¿Verdad? Por vicina Y usted no puede terminar Esa lección Esa semana Usted entonces Planifica Lo que usted quiere enseñarle En la primera parte De este tema Y luego En la otra semana Que puede durar Hasta un mes Yo lo decía A unos maestros ¿Verdad? Pero unos libros De niños Que el señor Me ayudó a escribir Que con una sesión Puede durar un mes Que no tiene que correr ¿Eh? Lo importante Es que el niño Alcance El nivel de aprendizaje Que necesita Continua y Progresiva Y otro instrumento Importante Para el niño Aprender Es la música Música Es un libro La música Es tan bueno Que hace que tú Identifique Primeramente La gloria de Dios Luego Te hace una persona Sensible Tercero Hace que tú Pronuncies De manera adecuada Si vamos Por ejemplo A hablar Sobre Un tema Vamos a ver Un tema De De Lázaro No es fácil Decir Y Lázaro Salió de la tumba Y Lázaro Salió de la tumba Cuando Jesús Le llamó Y el muchachito Lo canta más rápido Se lo aprende Se lo aprende Se lo aprende rápido Y lo pronuncia De nada Que Lázaro ¿Qué? La canción Entonces la música Es un buen instrumento Y a veces Las iglesias Se limitan Los instrumentos Para los niños Que yo les recomiendo A las iglesias Que compren instrumentos Para escuelas Blicaderías Porque no Que se va a dañar el piano Y entonces los músicos Aquí no pasa eso Pero los músicos No van a escuelas Blicaderías ¿Van los músicos A escuelas Blicaderías? No Entonces ¿Qué es lo que hay que hacer? Preparar Porque la música Para ellos Es un instrumento Para ellos aprender Entonces Preparar Esos instrumentos En la iglesia Para que el niño Entonces pueda aprender De manera más fácil Pantalla Tenemos este tiempo El internet Dios mío El televisor Los videos Desde dando la clase así Usted dice Toda esa herramienta Que Dios le ha dado El internet No es del diablo No es de Dios Satanás No ha hecho nada Porque la ciencia El Señor Dijo al hombre Sojuzga la tierra Llena la tierra Y el Señor Dijo la capacidad Para hacer eso ¿Usted cree que Satanás va a inventar Ese instrumento? Él no puede Vete al instrumento Ahora usted Le da la luz Al instrumento Porque Dios creó De hombre Esta mujer Y usted Que se hace mal ¿Me entendió Lo que estoy diciendo Cuando trabajamos Con niños No vamos a utilizar Todas las herramientas Y actualizarme El maestro Que no está actualizado Tiene que actualizarse Que no me pasa ¿Qué? Que no me pasa Claro O si no ponen En la iglesia Una maestra Que tiene 50 O 60 años Que no puede Perdón La maestra Que no se ven Abriendo Whatsapp Mucho Whatsapp ¿Eh? Hay que saber Si usted Quiere enseñar A los niños Tiene que estar En el siglo 21 Tiene que modernizarse Es modernizarse En el pecado Porque usted es moderno ¿Tú eres moderno amigo? Te vas a perder Por eso Cuando tiene una cámara Es modernizarse A los tiempos El maestro De niño Tiene que conocer La condición De su niño La familia De su niño Yo trabajaba En compasión A uno de los compasión Pero mi papel Es ser médico Pero ha aprendido Muchísimo con ellos Si usted va A trabajar con niños Tiene que saber Los padres del niño Condiciones económicas Del niño Condición psicológica Condiciones relacionales De los padres De ese matrimonio Si tiene abuelo Si tiene familia Si vive solo ¿Con quién vive ese niño? ¿Con abuelo? ¿Con tío? ¿Tiene padre? ¿Tiene una familia nuclear? Todas esas cosas Yo conocer a mi alumno Debo yabarle a él De mejor forma Lo que él necesita Porque un niño Deprimido Los niños se deprimen También Usted va a saber ¿Por qué ese niño? ¿Por qué hay niños Que van a venir En toda la bíblica Para que le den desayuno? O para que le den Merienda No por la clase Porque ese niño Está pasando hambre Usted va a conocer El socio económico Familiar Social De ese niño Para poder enseñarle Eso quizás Usted no lo ha aprendido Hace muchos años Pero eso está escrito ya ¿Veis? Y Jesús decía ¿Tienes hambre? Yo te doy pan ¿Tienes qué? ¿Tienes calor? Yo te doy frío ¿Tienes precios que me da? Yo te sano Entonces nosotros los niños No es simplemente Llevar la palabra Es también conocer al niño Para saber ¿Cómo yo lo voy a enseñar? Porque un niño deprimido Un niño que no tiene padre Un niño que es huérfano Un niño que se le murió Un familiar Un papá Un mamá Una abuela No va a aprender igual Que tiene todo bien Tengo que conocer La situación del niño La crisis El momento del niño Porque un muchacho No pone atención Porque tú no sabes Que se le murió el gatito Que él venía en su casa Y el niño tiene un duelo Porque el gato se le murió Pero hay que entender Yo tengo que entender Los niños Ustedes dirán Que yo estoy hablando Demasiadas cosas ¿Verdad? Fuera del mundo No, la realidad O sea, algo es así Tengo que entender La situación Tengo que saber Mi estado de ánimo De mi adolescente Si está menstruando Si no está menstruando Y hay muchos adolescentes Y niños Que han sido Que están siendo abusados Al frente suyo Y tú no se dan cuenta Abusados físicamente Abusados psicológicamente Y sexualmente Le tienen que Hablar con su niño El maestro Dios mío Tiene que conocer Su niño Y entonces usted va a descubrir La grandeza que hay en él Cada niño Tiene un valor Porque del reino De los cielos ¿Quién es? Igual que los niños ¿De quién? Y el que no es como un niño ¿Cómo? Ese es el mejor ejemplo De reino de los cielos No es usted Y somos yo Que somos grandes Y pecadores Que vivimos repitiendo Cada segundo Ese niño Y ese niño Dios se lo ha entregado En sus manos Para que usted Lo tenga Y lo guarde Como debe ser Dice aquí Muchos niños Tienen una autoestima Muy baja Y después le digo a usted Decirle Tú eres hermoso Tú eres precioso Tú eres de Dios Tú estás aquí Y el señor Pero que más Mi papi no me quiere Mi papi no me atiende Entonces nosotros Vamos a poner herramienta De cómo atender Ese niño Es importante Voy a hablar Un tema un poquito fuerte Que usted Ensegue La Biblia habla De sexualidad Y hay muchos tabúes Ahí sí hay tabúes Como dice el balón Hay desconocimiento Y hay tabúes ¿No? Y hay muchos tabúes Entonces usted Debe enseñar al niño También en la iglesia Se enseña a los niños Sobre sexualidad Y se le enseña A los adolescentes Miren un aplauso El señor Si usted lo sabe Si usted lo sabe Usted hace como hace Nada en la iglesia Tenemos una sociedad De niños y de adolescentes ¿Y qué hace entonces ella? Vamos a hablar hoy De la depresión Vamos a hablar hoy De la menstruación Y entonces invita A una persona Que tenga la capacidad Vamos a hablar hoy De esto ¿Sí? Porque usted lo sabe No se metan ahí Porque va a matar muchachos Usted busca a alguien Que tenga la capacidad Y usted le enseña A los niños Sobre la sexualidad Aleluya Suena fuerte ¿Verdad que sí? Sí Muy fuerte Yo me aprendo Esos espíritus ¿Verdad? Claro que sí Claro que sí Usted sabe ¿Quién me enseñó a mí? Cómo cuidarme No fue mi mamá Fue mi maestra De escuela primera Sí Así es Y cuando fui un poquito Más grande Mi maestra de escuela única Me decía Ten cuidado Porque los hombres Que nos piden la cabeza De abajo Perdieron la de arriba No lo enseñaban De manera prudente Qué problema Qué problema Pero qué quiero decirle Que usted es responsable De ese niño Que tiene su mano Para enseñarle Lo que él necesita El maestro El maestro debe mantener Una actitud De Dios ¿Cuál es la actitud De Dios? Vamos a levantarme la mano Actitud de Dios Me convene Actitud ¿Cuál es esa? Levanten la mano ¿Cuál es la actitud De Dios? ¿Cuál es la actitud De ser ofensiva Ser Comprensible 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 Ah, comprensivo Muy bien Muy bien De amor Muy bien ¿Qué más? ¿Qué más? Dios se sienta Es simplemente Dios Se está orando Muchos dicen Que ya terminó Su obra Al sexto día ¿Vas a decir? La obra del Señor Hasta el fin del mundo La actitud De Dios El accionar De Dios Es continuo Para nosotros El accionar En un niño A la enseñanza De escuela bíblica De niños Debe ser Continua Hay iglesias Que no se tienen Escuela bíblica Y ellos Que tienen que arrepentirse Esa iglesia Hay que enseñar A los niños Porque ese es el futuro La actitud De Dios Es esa Siempre No importa Yo estoy presente Yo lo puedo hacer Busco las herramientas Busco las formas Tengo el ánimo Tengo la voluntad Voy ¿Dónde es? ¿Quién me llama? Estoy aquí Y cuando usted Llama a un niño A su casa Llama a su mamá Miren Con Juancito Con Juancito Estaba mal El domingo Quiero saber Cómo sigue Ese niño Miren Ustedes no se imaginan Cómo ese niño Va a venir La semana que viene Y ahora Y ahora sí concluye Yo tenía muchas hijas En el blog Termino con esto Los niños Y los adolescentes Se les enseña Evangelizar Mi maestro Tiene un concepto Sobre evangelizar Yo tengo que enseñar Interactuar Con la comunidad Al niño Se les enseña Nosotros Hacemos Unas Unas Unos Evangelismo Que se llaman Evangelismo divertido Y conmigo Donde los niños Buscan herramientas Hechas por ellos mismos Por ellos mismos En la clase Y van Y lo dan A los vecinos Y lo enseñan A los vecinos O sea A los niños Se les enseña También Hablar de la palabra De Dios A los niños Se les enseña A interactuar Con la comunidad Y la familia Y concluyo De esta forma Las enseñanzas Bíblicas Para niños Estratégicas Oiga esto Con una buena Didáctica Y enseñanza Alcanza No solamente A niños Sino La familia La comunidad Y la sociedad Porque el Evangelio A mi casa Lo lleve yo Y hoy Hay muchos Que decirle Señor Porque un niño Supo hablar de Cristo Dame un aplauso Señor Hay preguntas Todos lo entendieron Muy bien Excelente Pero Díganlo Señor Doy gracias a Dios Y gracias a los líderes Por esta gran oportunidad Luego le puedo enviar Ese material Yo miro trabajo